El Capitán Garfio El Capitán Garfio Este combate es uno de los más técnicos Dices tú de Hogwarts Que te puedes echar en cara, eh Las cosas como son Hola, ¿qué tal? Si es que es una sábana Con cosas negras Tenemos que evitar Que los relojes Lleguen a A cero Para ello Ya está Ahora, este me pide magia Eh Pyro Magia Electro Dependiendo del colorcito que ponga Saldrá una cosa u otra Magia y hielo Muy útil A ver, tienes que tener Siempre El reloj en marcha Cuidado Qué pedazo de... Ah, vale, cuando es blanco Necesita Golpe físico solo ¿Ves? Así Magia ¿Ha parado? Vale, sí Coño, que me matas Ahora, es magia Pyro Así está el rato Aunque si es un combate Cojonudamente largo Las cosas como son De hecho Pyro, coño Que me vacila Oye Es muy tonto, eh Magia Hielo Vale, pues no Hace falta A ver, es recomendable Que tengas a... Que estés atento al reloj Porque el primer golpe Hacia Electro El primer golpe Se lo... Se lo lleva a Peter Pan Es decir, cuando llega A hacer contador a cero Peter Pan muere Sin posibilidad de Recuperar Nada O sea Como... Estemos así Jugando con la gana de... Uy, que hijo de... Ahora, ataque físico Cuando es blanco Ataque físico Cuando es rojo Pyro Ataque físico otra vez También hay que tener en cuenta El relojito de las narices ¿Ves, bebés? Cambia Magia Paro Ojito color del reloj, eh Mucho ojito Que yo no estaba atento Y mira lo que ha pasado Que se ha quedado en ocho Como se quede a cero Ataca a... Se ataca a Peter Pan Muere Peter Pan Como llegue a... Ahí está No me deis mierda de estas Al siguiente será Donald Y por último tú Y por mucho que tengas Último estertorro No te sirve absolutamente Para nada A ver ¿Está bien? Vale Magia Ahí Coña Otra vez Magia Ahí, perfecto Magia No Gracias por curarme, ¿ves? Dos Hogwarts Tío Encima es el Londres Es que todo encaja ¿Otra vez? Me vas a alinear No me vas a alinear Lo que yo te diga, eh Magia Y hielo Yo me acerco aquí Qué cabrón Va a tirarme esas cosas Asquerosas que me quitan Mucha vida Bueno, me quitan mucha vida No, que me va quitando Me va drenando la vida Ataque Es ataque físico aquí Venga, ataque No me mola nada Tener un combate aéreo No me mola nada Nunca Está bien Cura Que te matas Está tocando A vacilar un rato Majo Es que empieza Empieza contador Magia Paro Uf Magia Joder Se echa de menos Los atajos Magia Fire Venga No me eche mierda De esa, hombre Mira que me jode Que se interrumpa El hechizo Porque me hace Mega daño Magia Y hielo Lo he dicho Llamaba mucho Ecter Porque ojo El amigo Y si tenéis un arma Con bastantes PMs A por ella Magia Y hielo Gracias Chato Hostia Se ha cargado Peter Pan No me da cuenta Tío Pero se ha cargado Totalmente ¿Ves? No ha Tenido Ni la mínima Oportunidad Y hielo Hielo Coño Ahí Ves a pezar contador Magia Paro Que no le queda nada Objeto Omnieter Para todo Aquí pedazo de Puta Los mundos y los que no estoy sujeta a la tierra Es una putada Que vacila Como le da la gana Es que Ya está Bien Coño Magia Electro Coño ya Ahí Perfecto Me parece que va a ser el combate más duro De lo esperado Esto en tierra no pasa Ya está Buena donat Me he empezado con todo otra vez Magia Paro Sinvergüenza Caractura Magia Fuego Y ataque No hay que dar nada No hay que dar nada Vamos Podemos Magia Hielo Y ataque físico Venga Fuera Muere Gaza de guarra No se muere tío Es que no se muere Peter Pan Está ahí colgado Que si Que si Que haga lo que haga Estoy jodido Que si Que vale Magia Que me lo esquiva Tío Que me lo esquiva Que es imposible Un rato No hay que dar nada No hay que dar nada No hay que dar No hay que dar Magia Hielo Ahora dame un muñeco de nieve Listo Que eres muy listo Tú Vamos por culo Espectro Ya está No nos va a durar 10 minutitos Tampoco Pensaba que iban a durar más Ha muerto Peter Vámonos Se lo ha llevado El civilista Que no nos conocemos Ah tío Le tiene que salir Corazón justamente de ahí Pregunto No puede salir De otro sitio No De ahí De esa zona en concreto Has obtenido el poder del tiempo Paro plus Has ascendido a paro plus plus Así de claro Bueno La sombra En la torre Uy Hemos conseguido vencer al espectro A la primera Toma Tope de puto power A ver aquí ¿Dónde estaba El punto de guardada? No me jodas Como la otra vez Aquí, aquí Esta vez no se me olvida Aquí ¿Ves? Hubiera sido así un golpe aquí Pues todavía Bueno Pues en fin Lo vamos a ir dejando aquí Estos vídeos son muy cortitos Las cosas como son Pero vamos a intentar Englobarlos Capítulos A capítulo A capítulo Espero que os haya gustado Like favorito Si es así Y Hasta luego